Una fecha importante en el calendario cultural del mundo es el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999, con el objetivo de promover el pluralismo lingüístico y la diversidad cultural. Los hijos aprenden el idioma de la madre. Las lenguas madres son las lenguas de origen de una región. Están aprendiendo el idioma que se repite en esa región. A partir del 2020, cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Todos estos idiomas se conformaban por pictogramas, unidos daban un ideograma y después con un sonido un fonograma. Es decir, se va componiendo para unir ideas. Las lenguas y sus historias son legados para las futuras generaciones. ¿Por qué se inculca? Porque también se inculcan ideas, decires, motivos, querencias. Hay muchos cantos que todavía se repiten, expresan la continuidad de una cultura. De acuerdo al catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, en nuestro país existen 68 grupos lingüísticos. Nosotros tenemos las lenguas madres, como dijimos, de la lengua franca, el náhuatl, el totonaco, el otomí, todas las regiones que están actualmente en los estados, que son unas colindancias, una xotlatía. De acuerdo a la UNESCO, en su biblioteca digital, se estima que más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo corren el riesgo de desaparecer. Es muy importante que nosotros como mexicanos le demos valor a las lenguas, para no perder las raíces de nuestro mismo México. De una u otra manera es importante que no se pierda la lengua, porque es nuestro origen. Con imágenes de Raúl Arellano, Daniela Casco, Azteca Noticias.